Voy a morir Informe adicional Mensaje personal Esto Es para mi hija Hola Amanda Esta grabación es para ti Mi amor Espero que puedas oírla algún día Esto He tenido un problema Mi nave Hubo un accidente Cariño Y encontramos Una criatura alienígena Era muy peligrosa Y lo único que pudimos hacer Para detenerla fue destruir la nave Estoy bien Aunque estoy muy lejos En una nave de salvamento Tuvimos que destruir La nave Tuvimos que destruirla Nostromo No podíamos arriesgarnos A llevar esa cosa a la tierra Tenía que protegerte No te preocupes No te preocupes No te preocupes por mi Seguro que nos veremos muy pronto Te quiero corazón Que bonito Que bonito Ahora lo entiendes No, no lo mates Cabrón Voy a sobrecargar el reactor de fusión Eso convertirá el reactor en un arma nuclear Destruirás la nave y la estación Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura De aquí es la única manera No puedo dejar que viva Y no pienso dejar que la compañía la consiga O esto se volverá a repetir Escuchadme No tenemos por qué hacer esto Para Déjalo Marlo Marlo, por favor Ya has oído lo que hizo tu madre Ella lo entendió Si estuviera aquí me estaría ayudando ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía No se supiesen dónde encontrarla No deben saberlo Todavía hay gente activa en la estación Marlo O usted no Era mi mujer La amaba La he matado ¿Puedo? Dios mío Creo que es demasiado tarde Lo ha activado Lo ha activado Sal de ahí, joder Detendré la sobrecarga Tienes que ayudarme Ve hasta esa consola Ascensión Sobrecarga del reactor de fusión en curso Abre los sistemas de fusión Para que pueda modificarlos ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar Busca las letras A, U, X ¡Lo escondré! Eso es No va a dar tiempo Oh, ya está ¿Dónde es? Ya está Y este es este Y este es este ¡No! Le he cagado Joder Merda Sobrecarga del reactor de fusión Anula Limitadores de seguridad Restablecidos Oh, Dios Lo he sobrado Espera Está pasando algo No lo entiendo No lo entiendo Error en los sistemas primarios Error crítico Incadena en todo el sistema Oh, joder Marlow ha forzado la sobrecarga La nave se autodestruirá Atención Error Atención Error Error Atención Error No No Atención Error ¡Aaah! ¡Corre, joder! ¡Hostia! Vale... Me cago en la derecha y ahora... ¡Corre, Amanda! ¡Corre, Amanda! ¡Atención, terror, terror! ¡Ey! Tensio, sientate con toda tu calma. ¡Fagio en el acoplamiento de la nave! ¡Servicio desconectado! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ripley! La explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. ¡Estamos a punto de caer en pecado! ¡Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas! ¡La ambulancia con la que has atracado está rota! ¡La Torrens es nuestra única salida! ¡No! 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 ¿Podéis responder? ¡Acaba de explotar una nave a Strybor! ¡Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales! ¡No tenemos donde atracar! ¡Por favor! ¡Díganos qué está pasando! ¡Podemos recoger supervivientes! ¡Dejaré este canal abierto! ¡Corto! Yo aquí no la palmo. ¡Está claro! ¡Yo aquí no la palmo! ¡Qué ganas de fumar! ¡No! ¡No puedo! ¡Bien! ¡No puedoagerar, no puedo creerlo! ¡Qué ganas de fumar! ¡Bien! ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! ¡Pareil σου! ¿Estás bien? Los permisos de Marlow siguen dentro de este terminal. Si tuviéramos las coordenadas de la torrens, podríamos alinear las antenas del transmisor manualmente. No necesitaríamos a Apolo para nada. Hay una observatoria acerca de comunicaciones, ¿no? Sí. Debería ser capaz de encontrar las coordenadas de la torrens usando eso. ¿Quedo ir a la puerta? Y aquí se va a quedar.